Un 203 años de la Policía de Tucumán, una identidad prestigiosa y como lo vemos con los números, hace muchos años que viene acompañando a los tucumanos. Esperamos que estos 203 años que van acompañados con el inicio del año 2025 sea un año mejor para la Policía de Tucumán y por ende si es mejor para la Policía de Tucumán va a ser mejor para todos los ciudadanos, ya que los 202 años del año 2024 que coinciden fue un año muy bueno para la Policía de Tucumán, donde el gobernador apoyó en la fase interna, apoyó muy fuerte a la Policía de Tucumán, tanto con equipamientos como en los procedimientos mismos y en el apoyo y en la reivindicación al personal policial. También apoyó, digamos, junto a la legislatura, apoyaron enviando el gobernador por iniciativa del gobernador, se enviaron varias leyes donde fueron aprobadas, como sea la ley de vivienda o la reestructuración para poder regularizar la pirámide de ascenso dentro de la Policía de Tucumán. Esas son algunas de las leyes que se enviaron, es decir, que se apoyó tanto el gobernador como la legislatura, por lo cual redundó siempre en beneficio de la sociedad. Y en cuanto a la parte operativa, fue un buen año también este 2024, hubo 202 años del aniversario de la Policía de Tucumán, en donde también trabajó muy fuerte, donde hubo grandes operativos, donde se trabajó coordinadamente con otras provincias, con las fuerzas federales, donde el plan de seguridad se lo llevó a cabo en forma coordinada, trabajando con los municipios, con las comunas, colaborando con las comunas, es decir, como nos lo pide el gobernador Osvaldo Jaldo, se trabajó en equipo con todos los organismos, ya sean estatales, gubernamentales o no gubernamentales. ¿Qué se sabe de Benjamín Paz? ¿Cuándo comenzarían ya a ultimar detalles para la inauguración? Estamos ultimando ya los detalles, esperamos estar listos a partir del día jueves, ya para Benjamín Paz, y entre Benjamín Paz y ya la alcaldía de Delfín Gallo, perdón, el complejo penitenciario de Delfín Gallo, que está inaugurado, ocuparemos mil placas.